Buenas noches, perdón la tardanza, aquí estamos ya. Gracias. 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 Buenas noches, bienvenidos, vamos a dar inicio, estaba revisando el grupo que habían tenido problemas, pero que habían logrado ingresar. Bien, les muestro el tema que corresponde para hoy. Gracias. 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 El tema para hoy es aprender a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes bases de datos. La herramienta subtotal, el comando subtotal, permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrar. ¿Cómo crear un subtotal? Paso uno, organiza la información a partir de la cual crearás el subtotal. Paso dos, selecciona las columnas o filas de las que crearás subtotales y en la pestaña datos haz clic en el comando subtotal. Se abrirá el cuadro de diálogo de subtotal, haz clic en el campo para cada cambio en, para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal. Paso cuatro, despliega el menú de usar función haciendo clic en la flecha que estará junto a esta función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se creen en la columna seleccionada. Paso cinco, en el espacio de agregar subtotal A, selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Paso seis, haz clic en un botón aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado como se ve en la imagen. Se ve una columna de deportes y una columna de ventas. Se ven estos números uno, dos, tres. Se ve que algunos están desagrupados y otros agrupados. Hay unos signos menos y unos signos más. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Al lado izquierdo encontrarás los botones de los niveles. Al hacer clic en ellos, podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal. Recuerda que Excel puede crear hasta ocho niveles. Y aquí tenemos la imagen donde vamos a encontrar el comando subtotal. En el grupo de herramientas, esquema de la pestaña datos. Ahora, pues, veremos un poco el procedimiento. Gracias. 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 Hola. Bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth. Este día vamos a trabajar con el comando subtotal. El comando subtotal se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de esquema. El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje, entre otras, para resumir los datos de una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo necesitas o estás interesado en una parte de él, esta función o comando agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarla. En esta plantilla de trabajo te mostraré dos hojas de cálculo. Estas son dos bases de datos. La primera se llama subtotal uno y esta base de datos dispone de alrededor de dos mil datos. Por lo tanto, es bastante grande y con ella podemos practicar lo que es este comando de subtotal. Tenemos la pestaña nombre de la categoría, nombre de la compañía y el precio. No es necesario seleccionar todos los datos para utilizar el comando subtotal. Basta con que tengamos una de estas celtas activas y le hacemos clic al comando subtotales. Primero, vamos a observar lo que nos muestra en este cuadro de diálogo que se abre. Mira, dice que es el nombre de la categoría. Te muestra las tres pestañas que contiene la tabla o la base de datos, la función que quieras utilizar. En este caso voy a utilizar la función recuento. Esta función lo que me va a hacer es contar como por ejemplo cuántos hay de cada uno de estos productos, como lácteos, bebidas, frutas, etcétera. ¿A dónde me va a mostrar el subtotal? En este caso quiero que me lo muestre en el precio. O podemos establecer también en el nombre de la categoría. Veamos, lo vamos a dejar activo en el nombre de la categoría, ya que es lo que vamos a contar. La función recuento no te va a mostrar la suma, te va a mostrar el total de las cantidades. Y hacemos clic en aceptar y de esta manera se va a esquematizar lo que es nuestra base de datos. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles que se muestran al lado izquierdo. Mira, nivel uno, nivel dos y el nivel tres. Encontrarás los botones de niveles. En este caso solo tengo tres botones de niveles porque solo dispongo de lo que son tres pestañas en esta base de datos. Al hacer clic en ellos, podrás encontrar la lista para que puedas mostrar y ocultar la información de cada subtotal. Excel puede crear hasta ocho niveles de subtotales. Veamos qué es lo que nos muestra entonces en esta base de datos lo que es la función recuento. Dice que tenemos dos bebidas, cuatro condimentos, dos frutas, dos lácteos. Mira, en cada uno de ellos hace una división y este es el subtotal que te está mostrando. Recuerda que elegimos la función para que nos cuente cuántos productos hay. Ahora, la base de datos es extensa, por lo tanto, los subtotales van a quedar agrupados de manera de que la base se va a extender mucho más. Te dije que tenía alrededor de dos mil datos. Cuántos granos hay, granos y cereales. En este caso dice que son doce. Te recomiendo que pongas para que te muestro los subtotales cerca del nombre de la categoría. En este caso, en este caso, que he seleccionado. Ahora, si utilizas la opción suma, lo ideal es colocarla abajo de cada uno de los precios, en este caso, de este producto. Mira, esta es la opción tres a donde está estematizado. En el botón número dos te va a mostrar únicamente lo que son los subtotales de cada uno de los productos disponibles. Y el botón número uno te va a mostrar lo que son los, el subtotal. En este caso dice que son la cuenta general es de dos mil ciento cincuenta y cinco. Esos son el total de productos. Aquí los venimos a expandir de nuevo. Muy bien, vamos a quitar entonces lo que es el subtotal. Mira, quitar todos. Le hace de nuevo clic en el icono de subtotales y le hace clic en quitar todos. Y de esa manera nuestra tabla, nuestra base de datos queda de nuevo sin lo que es la esquematización. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a utilizar lo que es el dato del precio. Voy a utilizar la función suma. En este momento él se tarda unos segundos porque se queda esquematizando lo que hemos seleccionado. Y ahí lo podemos ver. Mira, el total de las bebidas es dieciocho. Aquí está el total, que son los treinta y seis. Mira, aquí te muestra el subtotal. Total cuarenta y cinco. Noventa y uno, perdón. Total en este caso son los doce que se encuentran ahí. Los subtotales van a trabajar de acuerdo a cómo está tu base de datos estructurada. Recuerda que puedes utilizar diferentes funciones. Y de nuevo vamos a cambiar entre los diferentes botones. Mira, ahí están los totales de cada uno de los productos. Y al final pues te muestra el total general de la sumatoria de esas cantidades, que es cincuenta y seis mil quinhentos punto noventa y uno centavos. Pues todo este trabajo lo hemos hecho únicamente con la hoja de cálculo uno. En la hoja dos encontrarás otra base de datos con la cual podrás practicar más ejercicios acerca de dos subtotales. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado. Bien, vamos a hacer la respectiva práctica. Vamos a cerrar algo acá con solo un momento, por favor. Vale, vamos a hacer la ora con segundo lucha para funcionar. Así, vamos a cerrar algo acá con solo un momento. Y precisemos ver una distancia. Hay un momento. Y necesitamos hacer una besarchy de datos que se encuentran新HO. Gracias. Esta es la base de datos disponible para hacer la práctica de los subtotales. Aquí, por ejemplo, vamos a revisar, voy a irme aquí, datos y ordenar. Aparentemente aquí ya está ordenado alfabéticamente por nombre de compañía. Ya tiene ese orden y también tiene orden, está ordenado por el nombre de categoría, puesto que ese era uno de los pasos o uno de los requerimientos que para aplicar subtotales debemos tener. Lo primero es tener ordenado. Entonces aquí la, según veo esto, primero hay un primer criterio de ordenación que es el nombre de compañía y el otro criterio, el segundo criterio de ordenación, el nombre de categoría. Ya con eso, entonces, en la pestaña datos, esquema, subtotal. Ahí ya podemos nosotros seleccionar dónde queremos los subtotales para cada cambio en qué, en categoría, en compañía, en precio. Aquí, pues, quizás en este ejemplo no es como lo conveniente que se haga para cada cambio en precio, porque son bien variantes, a menos que se ordene por precio. Si esa es la necesidad en algún momento, entonces tendríamos que ordenar por precio y seleccionar que para cada cambio en precio haga alguna cosa. Algunas de las funciones disponibles, entonces, el nombre de la categoría, digamos que cada vez que cambie la categoría, podemos utilizar distintas funciones como la suma, el recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar número, desviaciones, varianzas. Entonces, por ejemplo, seleccionamos suma y dónde queremos agregar el subtotal, pues que se ubique en el precio. Lo que esperaría es que para cada cambio en categoría, es decir, aquí ya podría esperar un subtotal, porque aquí hay un cambio. Entonces, aquí esperaría que me sume este 18 más 18, porque eso se le está diciendo con estos criterios. Reemplazar subtotales. En este momento, como no tenemos subtotales, pues no importa si se queda así. Resumen debajo de los datos. Presiono aceptar. Resumen. Y como se esperaba, para cada cambio en categoría, hace una suma de precios. Aquí están las categorías y aquí está la suma del precio de esas categorías. Y así se puede ir revisando, así podemos ir observando la matriz. Y aquí, por supuesto, están los criterios o el esquema de cómo quisiéramos ver nosotros esos subtotales. En el nivel 1 nos muestra un total general, que en precio, ese es el total general. En el esquema 2 se ven los cambios, que por cada categoría nos muestra la suma de los precios de esa categoría. Entonces, para el criterio 3 o para el esquema 3, está el detalle completo. Entonces, así pues, podemos utilizar el comando subtotales. Ahora, por ejemplo, para cada cambio en nombre de compañía. Va, que haga un recuento. Y vamos a ver. Vamos a seleccionar siempre el nombre de compañía. Como para que haga el recuento. Aquí, si le pongo reemplazar subtotales actuales, pues va a borrar los que hicimos de la suma. Y va a colocar el recuento por cada compañía. O por categoría, dejémoslo mejor. Que por cada cambio en compañía, nos cuente las categorías. Entonces, puede ser. Presionando. Dice que para cada cambio en compañía, hay 12 categorías. En esa compañía. En esta otra compañía, hay 10 categorías. Y así puedo ir viendo que por cada cambio, cada vez que cambie, la compañía va a ir contando las categorías. Y ha eliminado el subtotal anterior, porque así se le indicó. Si voy nuevamente a datos, esquema, subtotal. Y, por ejemplo, digo, vamos a necesitar el promedio. Para cada cambio en categoría, volvemos a la categoría. Y ahora vamos a necesitar que el subtotal lo agregue en precio. Para la función promedio. Cada vez que cambie la categoría, que nos promedie el precio. Pero le vamos a desactivar esta. Para que nos conserve ese subtotal. Y que éste se agregue como subtotal. Presionando aceptar. Tenemos que para cada cambio en categoría, tenemos un promedio. Aquí está el promedio de los precios. Y se agregó otro nivel en el esquema. En el número cuatro, tenemos este detalle. Está el recuento que se había hecho antes. Y el promedio que se hizo después. Entonces están los dos subtotales. El recuento y el promedio. En el número tres, pues tenemos lo que habíamos hecho primero. En el número dos, tenemos recuentos. En el número uno, tenemos las dos cosas. Tenemos cuántas categorías, que son dos mil setecientos cincuenta y dos. Y el promedio de los precios de 26, 22. Entonces hemos agregado dos subtotales. Número uno, se puede apreciar los dos subtotales. Y así vamos viendo qué exactamente necesitamos ubicar. Qué necesitamos ver. Vamos a subtotal y ya vimos este de reemplazar subtotales actuales. Ya lo dejamos activado. Ya lo desactivamos. Salto de página entre grupos en el caso de que se quiera mandar a imprimir la base de datos. Como para que en cada grupo salga una página por cada grupo que se ha indicado. Entonces así es como lo deja. Usted puede observar que deja ya las líneas que nos hacen la división. Vamos a ver aquí si tenemos una vista previa de impresión e imprimir. Entonces ahí eso es lo que hace esa opción de salto. Dice que va a imprimir quinientas noventa y ocho páginas. Y aquí va a ir cuando se mande a imprimir haciendo el salto por cada uno de donde encuentre un subtotal. Ya hizo otro criterio de esquema y tiene el número cinco. Número cuatro. Y aquí también podemos ir ya sea haciendo clic en el más o en el menos para poder ir viendo los subtotales que se han agregado. Dice que podemos agregar hasta ocho aquí en el esquema. Y pues aquí dice que dónde queremos los datos. Pues debajo de los datos. Eso puede practicarse con el comando su total. Luego está en esa en esta otra matriz. Igual para poder hacer algunas prácticas. Quizá no tiene sentido decir un recuento porque aquí, por ejemplo, está un número correlativo consecutivo que tiene ciento cincuenta registros. que contiene nombres, apellidos, departamentos, asistentes, sucursal. Aquí al parecer no hay un orden porque. Puede ser que queramos ordenar por nombre y decir, veamos qué, qué sucede. Este, como dijimos, tiene un número correlativo. Está consecutivo del uno de los ciento cincuenta. Vamos a ordenar, por ejemplo, si ordenamos por nombre. Valores de la celda, de la a a la zeta. Entonces ahí hay un orden alfabético. Solo quiero revisar algo. Hay un orden alfabético respecto a nombre. Ah, pero qué podríamos hacer, digamos, que nos un subtotal para cada cambio en nombre. Que use la función recuento. Para. Le puedo dejar ahí mismo, puede ser. Y vamos a, le voy a presionar aceptar. Va, entonces aquí lo que hizo fue contarme. Contarme con respecto a código, ¿verdad? Como las veces en donde encontró a Adela, ¿verdad? Este puede ser que no sea un subtotal tan funcional, que no se, que no se vuelva tan interesante como podría ser un sueldo, por ejemplo. Voy a deshacer. ¿Qué pasó aquí? Lo voy a ordenar por código otra vez. Voy a deshacer ese orden. Lo voy a ordenar por código. Podría eliminar el nivel, pero le voy a cambiar. Que me lo ordene por código. Valores de la celda de menor a mayor como estado. Y dejamos la matriz como estado. Voy a ordenar por apellido, por ejemplo. Ordenar por apellido, siempre de la A a la Z. Y que para cada cambio en apellido, haga una suma. Voy a quitar esto. Haga una suma de los sueldos. Pues ahí está. Este también es otro ejemplo que no es tan usual, porque los apellidos en este caso se están repitiendo estos apellidos, ¿verdad? Pero puede ser. Ahí nos ha sacado el total para cada cambio en apellido, una suma de sueldo. Que probablemente no sea tan usual este tipo de aplicación de subtotales. Digamos que voy a ordenar otra vez. Voy a quitar ese subtotal. Me voy nuevamente a esquema subtotal y los voy a quitar todos. Y vamos a ordenar. Igual voy a volver a ordenar como estaba. Por código. Y vamos a ordenar por administración. Entonces voy a ordenar el campo departamento. Ordenar por departamento. Y en el subtotal. Que para cada cambio en departamento. Digamos que nos haga un promedio de sueldo. Entonces digamos que para el departamento de administración. Este ya tiene como un poco de más aplicación. Es lo que más podríamos estar utilizando. Para el departamento de administración. Este es el promedio de los sueldos. Para el departamento comercial. Para cada cambio en departamento. Hace un promedio de sueldos. Y así se puede ver. Recuerde en el número uno. Se tiene un promedio general de sueldos. En el número dos. Promedio por departamento. Porque así se le indicó. Y en el número tres. Que se tiene el detalle completo. Si se quisiera agregar. Que para cada cambio. Ok. Si para cada cambio en departamento. Voy a hacer otro orden. No voy a quitar el orden que está. Que se ordene por departamento. Está bien. Voy a agregar un nivel. Y que se ordene por cargo. Que se ordene por cargo. Entonces. Ah vaya. Tengo que quitar los. Aunque ya los quito automáticamente. Primero está ordenado por departamento. Y luego está ordenado por cargo. Entonces para cada cambio en departamento. Que sume. Que sume el sueldo. Para cada cambio en departamento. Y vamos a agregar otro nivel. Que para cada cambio en cargo. Igual sume el sueldo. Pero no lo vamos a. A reemplazar. Sino que que lo agregue. Entonces. Para cada cambio en cargo. Nos deja. La suma de los sueldos. Igual para cada cambio en cargo. Y tenemos los dos. En cargo. Y en departamento. Entonces aquí tenemos. El otro nivel de ordenación. El número cuatro. Podemos regresar al número tres. Y aquí se muestra. Aquí están. La suma de sueldos por cargo. Y por departamento. Si quisiera por ejemplo. Voy a irme al número uno. Para que podamos ver. El total general de los sueldos. El número dos. Que solo nos deja. Los totales de departamento. Y el tres. Que nos deja los dos criterios. De subtotales que se le indicaron. Voy a ir nuevamente a esquema. Y voy a borrar esos subtotales. Porque. O voy a ver nuevamente. La matriz completa. Por ejemplo aquí también. Yo puedo seguir filtrando por sucursal. Y podríamos decir. Como no lo he ordenado. Voy a tener que borrarlos. Quitar todos. Y voy a irme a ordenar. El primer orden es departamento. Segundo orden cargo. Agregó un nivel. Aquí tiene que ser cargo. Aquí tiene que ser. Sucursal. Entonces. Primero por departamento. Luego por cargo. Luego por sucursal. Entonces ahora vamos y decimos. A ver. Para cada cambio. En departamento. Que haga una suma de sueldo. Para cada cambio. En cargo. Que haga un. Máximo de sueldo. Que lo agree. Para. Cada cambio. En sucursal. Que agregue un mínimo. De sueldo. Entonces ahí tenemos. Las tres cosas. Aquí hubo un cambio. De sucursal. Y aquí. Está indicando. El mínimo de sueldo. Para esa sucursal. Mínimo de sueldo. Para esta. Y allí se va encontrando. El mínimo de sueldo. Por sucursal. Y aquí tenemos mínimo. Y aquí se fueron calculando. El máximo sueldo. Administrativo. Entonces tenemos tres cosas. Y tenemos cinco niveles. De ordenación. El número cinco. El número cuatro. Por cargo. Por sucursal. Y aquí está. También departamento. El número tres. Departamento. Cargo. Y ahí está. El mínimo. Para sucursal. El número. Dos. Ahí lo vamos viendo mejor. El número uno. Que nos muestra. Total. Máximo sueldo. Y mínimo sueldo. Con esos criterios. Entonces podríamos ir agregando subtotales. De acuerdo a la necesidad. Voy a borrar esos subtotales. Los voy a quitar. Y. Ahí está como comando. ¿Verdad? Ahí está como comando. Que se puede aplicar. Tenemos que decidir. Para cada cambio. En cuál campo. Qué función utilizar. Y dónde queremos hacer el subtotal. Usualmente va a ser en los. En los campos numéricos. A menos que se quiera hacer un recuento. Que también. ¿Verdad? El recuento. Pues nos va a contar el número. De registros. Pero usualmente se aplica. En los campos numéricos. Entonces ese es con el comando. Cuando aplicamos el comando. Ustedes pudieron observar. Que se aplica. La función subtotal. Nosotros no la escribimos. Sino que automáticamente Excel. Deja esa función. Y dice que esa función subtotales. Devuelve un subtotal dentro de una lista. Una base de datos. Que es lo que ya hicimos. Cuando la usamos como función. Podemos ver. La misma lista que tenemos en el cuadro de diálogo. Y allí nosotros elegimos. Qué queremos hacer. Uno promedio. Dos contar. Etcétera. Promedio. Entonces. Ahí están las referencias. Ese es el número de función. Que se quiere aplicar. Y la referencia es esta. Por ejemplo. Subtotales. Selecciono todos los campos de sueldos. Si es que nos interesa eso. Y pues allí podemos verlo. Voy a darle un formato de moneda. Que es la suma de los sueldos. Si yo selecciono así nomás. Los registros numéricos. Puedo observar. Que aquí en la barra de estado. Dice que el promedio. A ver. Yo seleccioné. La función promedio. Entonces. Aquí en la barra de estado. Está que la función promedio. Es exactamente. 364.213. Ahora. Vamos a aplicar. Por ejemplo. Los filtros que le aplicaba. El comando subtotales. Y digamos. Me ubico en la base de datos. Y me vengo aquí. A ordenar y filtrar. Estoy en la pestaña inicio. Opción filtro. Y ya ustedes saben que se aplican esos filtros. Entonces. Por ejemplo. Digamos encargo. Ahí digamos que solo dejo seleccionado administrativo. Ven ustedes. Que. Esta es otra manera. Ven como cambió. El promedio. Cuando solo seleccioné. Administrativo. Entonces. Aquí podemos decir. Este es el promedio. Y digamos. Aquí queremos la suma. Y lo vamos a hacer con subtotales. Con la función subtotales. El número de función. Sería la suma. Es la número nueve. Solo hacemos doble clic. Y que queremos sumar. Los sueldos. Aquí le vamos a dar un formato azul. Entonces. Ahí está el promedio de los sueldos. Y la suma. Del cargo administrativo. ¿Qué pasaría si por ejemplo le digo departamento. Y le dejo solo administración. Ven que los números van cambiando. De los registros que se van mostrando. Entonces el promedio. Para esos dos filtros. Para cargo administrativo. Para departamento administración. Ese es el promedio. Y esa es la suma. Digamos que ahora solo queremos. Para las condes. Ahí está. Aquí se nos ha ocultado la fila. Donde teníamos lo del promedio. Allí lo que podríamos hacer es. Es como mejor dejarlo en otro lugar. ¿Verdad? Para que no ocurra eso. Porque no vimos el promedio. Porque la fila se ha ocultado. Esta suma es únicamente. De estos tres valores. Y eso lo podemos ver. Seleccionando estos tres valores. En la barra de estado. Podemos ver que esa es la suma. Entonces para que no ocurra. Lo que nos acaba de pasar. Voy a quitar todos los filtros. Borrar filtro. Borrar filtro. Y lo que se puede hacer. Es que podemos mejor insertar aquí unas filas arriba. Y mejor hacer esto. Como por aquí, por ejemplo. O aquí. No importa si es allí mismo. Pero para que no pase eso. Y eso lo verifico que. Tengo los subtotales de promedio. Y tengo los subtotales para suma. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo. Y ahí simplemente tener como la suma, ¿verdad? Solamente para verificar la función básica de suma. A ver, aquí que tengo subtotales. Voy a revisar esto. G6, G120. G6, G120. Y sí, ¿verdad? Ah, es que solo estaba en 120 porque se quedó con el filtro. Entonces. Voy a volver a hacer esta selección para tener la matriz correcta. La matriz va a ser de aquí hasta el final. Hasta la 155. Entonces ahí podemos ver que. Para todos es 54,632 la suma de los sueldos. Y voy a verificar este si está bien. De la G6 a la G155. Entonces volvemos a probarlo de los filtros. Departamento. Digamos ahora queremos solo marketing. Y ahí tenemos. No se mueve el total porque ese es el total de todo. Pero aquí nos está mostrando un total. Si quisiéramos. Ahí depende. Si queremos quitar esos decimales. O queremos dejar los decimales. Esa es la suma para ese departamento de marketing. Solo para comercial. Pues ahí ve cómo va a cambiar. Para las sucursales, digamos. Para la sucursal norte. Y ahí van cambiando. Entonces esta es otra manera de cómo también podemos utilizar los subtotales con los filtros. A ver qué otro ejemplo podríamos tener. A ver qué otro ejemplo podríamos tener. A ver qué otro ejemplo podríamos tener. Tal vez aquí agregar algo que diga artículos. Por ejemplo, que diga… voy a quitar este filtro. Nombre de artículos, cantidad de artículos. Artículos. Coloche. Artículos 1. No sé, podríamos ir repitiendo. No sé. 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 Esto es nomás como por ir agregando algunos campos. Digamos aquí podemos agregar, insertar y agregar fechas, por ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí solo faltaría explicar, ¿verdad? Que ese es el promedio de sueldos. Es la suma de sueldos. Si es del total igual, ¿eh? Bueno, entonces... Aquí podríamos decir, este... Si quisiéramos ordenar por artículo, vamos a ordenar... orden personalizado. Aquí voy a eliminar ese orden. Voy a agregar un nivel y voy a ordenar por... nombre de artículos. Gracias. 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 Recuerda, podemos utilizar que nos haga los subtotales aquí, que nos sume, por ejemplo, la cantidad de artículos. ¿Verdad? ¿Verdad? Del artículo 1 que sume, independientemente en qué sucursal esté. Que nos sume cuántos artículos hay en todas las tiendas, por ejemplo, en todas las sucursales. O hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? O hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero suma total de artículos y suma de artículos dependiendo de los filtros. En la suma total de artículos, pues, la suma básica y que nos sume, pues, todas las cantidades. Y ese es como, digamos, como el total de artículos o el total de inventarios, si quisiéramos llamarlo así. Y, pues, hacer aquí la suma. De estos artículos. En este momento tenemos lo mismo, pero que va a depender, ¿verdad? De aquí, si, por ejemplo, solo dejamos artículo 1, pues, nos va a sumar cuántos artículos hay, independientemente de dónde estén ubicados. Aquí las sucursales no se repiten. No tendría sentido filtrar por sucursal. Suma de artículo 1 y artículo 6. Suma de artículo 1 y artículo 6. Artículo 1 y artículo 6. Pero que aparte, sume solamente el de la sucursal repetida que está en las condes. Entonces, ahí vamos teniendo los cambios y voy a quitar estos filtros, borrar filtro. Digamos, si quisiéramos filtrar por fecha. Filtro de fecha, digamos. Estos no aplican porque solo he puesto, no me aplicaría próximo mes porque no he puesto fechas. Para empezar, ordenamos por fecha, orden personalizado, ordenar por fecha valores de celda de los más antiguos a los más recientes. Entonces, ahí ha hecho, aquí tenemos unos vacíos de esto, veamos. Solo tengo del 2020, que es como la fecha más antigua, a 2021. Entonces, es posterior al 1 de diciembre de 2020. Y es anterior al 31 de diciembre de 2020, como para que solamente muestre solo los de ese año, puesto que hay fechas que son del 2021. Entonces, ahí, en ese rango de cero artículos, vamos a ver otro filtro que sea de 2021, filtro de fecha que sea después del 31 de diciembre de 2020. Para que nos muestre las fecha que sea después del 2021. Pues aquí ya ha mostrado artículos y vamos a ver. 5.30, suma de los artículos. Vamos a ver qué otros filtros tenemos acá. No hay más filtros. Aquí, si no se está sacando, a ver, voy a volver a, voy a ocultar algunas. Por conveniencia, vamos a ocultar esas, por ejemplo, las oculto. Borrar filtro. Y es que solo nos está contando hasta la 30, nada más se quedó con el filtro. Entonces, voy a agrandar y esta, voy a modificar esa, ese rango porque no es hasta la J30, sino que esta suma es desde aquí, pues hasta, porque tiene espacios vacíos. Entonces, por los blancos que tiene es que, vamos a ver el final, hasta la 155. O sea, vamos a ver el final, hasta la 155. entonces después de el 31 de diciembre de 2020 pero este no me lo cambio me cambian los sueldos y este no me lo cambió de acuerdo al filtro suma la función suma del J6 al J55 me dejan la misma suma porque en el 2020 no teníamos ningún dato de estos entonces uno de enero de 2020 y le hago el filtro de que es antes de antes de el 1 de enero de 2021 entonces ahora sí me deja que porque force una fecha para que nos pudiera dar el resultado entonces esas son como las aplicaciones que podríamos hacer tanto del no se escucha y con algunos filtros bien hemos desarrollado el tema que corresponde a este día vamos a quedarnos hasta acá muchas gracias por la asistencia muy buenas noches y nos vemos mañana ok buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches